Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Iván. Yo represento a Comscore, que es una empresa que hace medición a nivel global. De hecho tenemos presencia acá en Perú. Yo estoy a cargo de México, Centroamérica, Perú y Colombia, desde México. Y sí, también, digamos, conozco bastante de acá porque trabajé en Perú cinco años, desde el 2003 hasta el 2008. ¿Qué queremos hacer en esta presentación de hoy? Mi objetivo es que podamos compartir algunos aprendizajes que hemos visto en Comscore a nivel global con respecto a la medición de campañas en digital. Y a esta presentación le llamamos Lecciones Aprendidas. Quizás para ponerlos en contexto, Comscore es una empresa que está en la bolsa, es americana, tiene 15 años de vida, mide 171 países a nivel de conducta digital. Tenemos, para esta medición, utilizamos un tipo de meter que los panelistas nuestros a nivel global, incluyendo Perú, instalan en sus celulares, en sus PCs, etc. Y con eso hacemos mediciones sitio por sitio, aplicación por aplicación. Y para que tengan una idea, estamos hablando de una medición de unas dos millones de personas a nivel global. Y de ahí sacamos los datos. Pensemos que es como un experimento, una muestra de usuarios representativos de cada mercado. Y así hacemos mediciones minuto a minuto en todo el mundo. De estas mediciones nos permiten sacar bastantes aprendizajes. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo la gente consume publicidad en el mundo. Cómo la gente responde a la pauta digital. Cómo las personas, hombres, mujeres, etc. Están siendo impactados por campañas. Cómo las personas consumen sitios de entretenimiento, videos, sitios móviles, sitios de la banca, sitios de finanzas, noticias. Y eso es global y por país. Es un poco lo que hacemos. Realmente somos una empresa que trabaja más con medios, agencias y anunciantes. No somos una empresa que realmente trabaja con consumidor final. Pero técnicamente casi todas las decisiones que se hacen en el mundo con respecto a dónde hago una pauta publicitaria en digital, pasa por alguna información de Comscore. Bueno. En esta presentación vamos a revisar estas lecciones que hemos visto a nivel global de cómo se están haciendo. Gracias. De cómo se están haciendo... Ahí no va a servir. Bueno. Gracias. Vamos a ver lo que hemos aprendido respecto a las mediciones digitales a nivel global. Y hay cosas que pueden ser quizá un poco obvias, pero otras no tanto. Y vamos a desarrollar una por una. Se las voy a decir todas y las vamos desarrollando. La primera es respecto a click. Click. Todos saben lo que es un click, supongo, ¿no? Alguien no sabe qué es un click. Perfecto. El click ha sido históricamente la métrica oficial de las campañas digitales a nivel global. Pero, por lo que voy a mostrarles un poquito más adelante, creemos que es un error medir todo con click. Y lo vamos a desarrollar. Segundo, cookies. A los que están más metidos en digital, sabrán que gran parte de las métricas que hacemos, tanto de campañas como de sitios, se basan en estos pequeños rastros que uno deja en digital en sus browsers, en sus navegadores, que se llaman cookies. Técnicamente son códigos, pequeños códigos, que cuando yo me meto en una página web, me identifican para adelante como un usuario. Y esos códigos se usan tanto para hacer la medición del sitio, también para ayudarme como dueño del sitio a identificar mis usuarios, sus gustos, su login, etc. Y también para el servicio de publicidad. Con esto yo puedo saber si realmente, como marca, me interesa impactar a una persona, por ejemplo, que haya leído contenidos de autos, contenidos de deportes, etc. Y creemos que hacer mediciones y hacer ubicación de objetivo, de pauta, basado en cookie, también tiene sus problemas. Y también vamos a desarrollar eso. Tercero, creemos que la pauta publicitaria hoy carece de transparencia en muchos puntos. Las transparencias nos refirimos a que muchas veces creemos que estamos pagando por pauta, pero al fin y al cabo estamos pagando por fraude. Y entre el fraude aparecen temas como los robots y vamos a desarrollar también esa idea. Cuatro, también creemos bastante útil que también no solamente estemos mirando métricas basado en lo que dicen nuestros sitios, sino que también veamos métricas de mercado. Muchas veces en digital nos hemos especializado solamente en optimizar lo que tengo en casa, pero poco vemos lo que está pasando en el mercado a nivel de promedios generales, a nivel de funcionamiento, y creo que es una oportunidad también para ir tomando en cuenta. En el cinco, optimización en la ejecución. Digital tiene una característica que es impresionante, que es tener la capacidad de optimizar la pauta durante la pauta. Es distinto que, por ejemplo, en televisión. Por ejemplo, en televisión, yo quiero una pauta, contrato a Messi para hacer un video, una cerveza, etc. Me costó millones, millones de soles. Y cuando la pauta ya salió, ya gastaste producción, ya le pagaste a Messi, y obviamente ya te la jugaste. En digital, las métricas, obviamente los costos de producción podrían ser menores, en cuanto quizá los banners son mucho más simples, quizá si tienes video puedes aprovecharlo de televisión en digital y tratar de adaptarlo, pero en sí, en digital tengo la capacidad de hacer mediciones minuto a minuto y segundo a segundo. Y si algo no funciona, yo puedo optimizar y hacer cambios, o quedarme con la mejor pieza publicitaria. Y son datos que uno técnicamente puede manejar. Entonces creo que digital tiene esa bendición, de que podemos optimizar durante la campaña. Y seis, tenemos un desafío a nivel global, y también en Perú, con respecto a la medición multiplataforma. Brevemente, multiplataforma significa que no tenemos ninguna capacidad, como dueño de los sitios web, de hacer que las personas consuman mis contenidos en solamente un dispositivo. Hoy el consumidor, a nivel global, y también acá en Lima, en Perú, en cualquier lugar, puede consumir un contenido en cualquier lugar, en cualquier dispositivo propio, prestado, un dispositivo que sea compartido en la casa, un tablet, por ejemplo. Entonces, eso hace que la medición sea bastante compleja. Por ejemplo, a mí me puede llegar una excelente oferta para un vuelo en la mañana, vía email, y abro mi smartphone, ahí voy al correo, lo leo, y lo encuentro totalmente interesante. Pero ya me avisan que tengo que dejar a mi hija al colegio, así que queda pendiente seguir revisando el tema del viaje. Ya fui a trabajar, al mediodía me acuerdo del tema, hago una búsqueda en mi computador personal, pero de la oficina, en mi PC, hago una búsqueda en Google, por ejemplo, en Bing, Yahoo, cualquiera, sobre los vuelos de esta línea aérea. Y llego al sitio, y entiendo más las opciones de pasaje, a qué hora hay vuelos, me conviene o no me conviene, hay días que me convenga con mi familia, y quizás ya me toca trabajar, lo dejo pendiente, y en la noche en mi tablet, ya directamente me meto al sitio de la línea aérea, y termino comprando el pasaje aéreo. En ese momento pasé por tres dispositivos, si lo piensan. Pasé por el smartphone, pasé por el computador del trabajo, y pasé por el tablet. A los que hacen e-commerce, podrían ser totalmente engañados, o autoengañados, pensando que las únicas personas que compran, son los que tienen tablet. Porque a la gente que le mandó mail por smartphone, y a la gente que buscó en Google, en Yahoo, en Bing, desde el PC, no compraron. Y solamente compró la gente que son dueños de tablet. Y eso podría llevar a tomar decisiones de forma equivocada. Entonces, por eso entender que el usuario es un omnívoro digital, o sea, puede consumir contenidos donde quiera y como quiera, hace que la medición sea compleja, y hace que el análisis sea mucho más complejo aún. Esos son los seis puntos que vamos a desarrollar uno a uno. Primero, los clics son una métrica incompleta, especialmente para, esto es un mensaje especialmente para anunciantes, a los que hacen pauta. Creemos que es una métrica incompleta, y en muchos casos puede ser incluso engañoso. O sea, que me lleva a tomar decisiones equivocadas. Veamos por qué. Recuerden que el click significa que cuando yo veo un anuncio, estoy sirviendo un anuncio, me aparece en mi sitio web o en mi aplicación, la veo y si me interesa en ese momento, según el mensaje que tenga, le hago click. Ese es el click. Ahora, ¿cómo miden agencias, medios, ese cúmulo de click? Lo llamamos tasa de click. Y esa tasa de click, que en inglés se llaman click through rate, o tasa de click tal cual, es número de click entre o dividido por total de impresiones que tuve que servir como total de campaña para que alguien me haga los clicks. ¿Qué pasa con esa métrica? Inicialmente, es una métrica bastante simple. Les puedo decir que, para los que no sepan, el que lleva el conteo de las impresiones y del click es un software que se llama AdServer, o servidor de publicidad, AdServer. Y generalmente son terceros que contratan los medios o las agencias para decir, imprimí tantos banners, tantas piezas publicitarias, cuántos hicieron click y cuántas cookies realmente fueron impactadas. Eso es lo que hace la herramienta. Y al parecer, era una métrica muy, muy simple de explicar y de comentar. Entonces, y aparte económica, porque realmente el AdServer, aparte de servir la pauta, ya estaba midiendo. Les puedo decir que el click, ante todo definición, les puedo decir que es una medida de respuesta directa. Cuando uno hace click en un banner, en un video, en una aplicación que le interesa algo, lo que está simplemente haciendo es demostrar interés en el momento. Y pareciera que eso es lo más importante, pero les puedo decir que no. Vamos a desarrollarlo. Al inicio del internet comercial, hace 16 años, realmente el CTR parecía una métrica novedosa, simpática, y entonces la gente inicialmente hacía bastante click. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora, técnicamente los medios para buscar los click han tenido que llenar los sitios web con banners y pauta. De hecho, para los anunciantes, cada vez es más difícil, a los que invierten en publicidad, ser relevante en este mundo. ¿Por qué? Porque están convirtiendo con distintas marcas al mismo tiempo, incluso contra la atención de las noticias. No es como en televisión. En televisión nosotros estamos viendo un programa, está ok, y ese programa quizás termina una pausa y aparece la pauta. Y generalmente no hay dos pautas corriendo al mismo tiempo. En digital puede estar en una página web corriendo un video con pauta, van en arriba, van en al lado, van en a la izquierda, van en abajo. Entonces ser relevante como anunciante es bastante complejo. Aquí hay unos datos. No tengo el de Perú, pero realmente debería andar en esta banda de 07 click por cada mil impresiones. Técnicamente estamos hablando que el medio, el publisher, o sea, aquí hablamos el que, donde se compra la pauta, el periódico, etcétera, online, un blog, lo que sea, necesita entregar mil impresiones de pauta, ok, para que solamente le hagan 0.7 a 1.2 click. Si exigimos CTR, le estamos exigiendo al medio que tenga que entregar un montón de impresiones para llegar a la relevancia, para que la gente le haga click. Y estos clicks realmente valen centavitos, centavos de sol o centavos de dólar. Entonces, y esto va a la baja, por el mismo tema de la relevancia. O sea, hay demasiada pauta, técnicamente no hay ningún tipo de restricción para poner pauta en un sitio, técnicamente yo podría poner un sitio web y abajo poner comentarios, que la gente comente, comente, y al lado de los comentarios puedo llenar de pauta, banner, 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 hasta el infinito abajo, y el costo de hacer eso es técnicamente 0. 0. En cambio, en televisión, ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, en un partido de fútbol, en los 15 minutos que uno tiene para entre el entetiempo, uno puede poner máximo 5, 6, 10 avisos comerciales y no puedes más. Porque hay escasez de tiempo y obviamente esa oferta es limitada. ¿Me siguen? O sea, tanto en radio, tanto en televisión, el papel, tal cual también las revistas, tienen capacidad limitada de poner pauta. En digital, no. En digital podemos poner la pauta que queramos. Y no sé si alguien se atreverá a decir algo, pero... ¿Qué pasa con los mercados que no tienen escasez? ¿Qué pasa cuando tú vendes algo que no es escaso? ¿A quién se le ocurre? A ver, pensemos si yo me tratara de poner a vender botellas con aire, igual está contaminado, estamos clarísimos, pero pensar que si quisiera vender botellas con aire, acá afuerita del hotel, y aire de Lima, ni siquiera aire de Canadá, aire de Lima, lo embotello y pongo aire de Lima 10 soles. No faltará el quica más que me compren una, pero técnicamente no creo que sea un negocio muy rentable, porque técnicamente el aire es gratis. Quizá en 20 años no, pero pensando hoy día, el aire es gratis. Entonces, como no es un bien escaso todavía, no tendría técnicamente demanda para ese producto. ¿Qué pasa con los diamantes? Los diamantes son escasos, y como son tan escasos, tan difíciles de sacar y cortarlos perfectos, técnicamente su precio a alta demanda y escasez sube. En el ejemplo de televisión, que les daba hace un rato, si tengo solamente 6 espacios publicitarios en el canal 2, etc., y tengo esos 6 espacios, y tengo 15 anunciantes interesados en esos 6 espacios, ¿qué pasa con el precio? Sube. Entonces el canal dice, ¿quién da más? Hasta que queden 4 fuera, y me compren esos 6 espacios. Porque el anunciante sabe que hay valor, que va a haber mucha gente de partido, etc., etc. En digital nos pasa algo al revés, ¿no? Se dan cuenta que técnicamente no hay escasez. Uno podría inventar pautas y espacios publicitarios como quiera, y eso hace que los medios hoy tengan el gran desafío y la gran problemática de no poder subir precios. Porque si sube precio, el otro del lado lo vende casi gratis un espacio. Y los mercados como estos son mercados imperfectos. Son mercados que realmente sufren. No sé si ustedes escucharon acá, pero también en Perú incluso, Terra, que es un tremendo sitio a nivel de audiencia, se tuvo que achicar, y mucho. Casi ya no hay gente que trabaja en Terra en Perú. En México cerró Yahoo, si no sabían. Yahoo, que es un tremendo tráfico, también se tuvo que achicar. Hasta cero. Cero personas trabajan en Yahoo en México, que es un país bastante grande donde hay bastante demanda. Es un mercado digital de un billón de dólares. Y el tercer sitio en tamaño cerró. ¿Por qué? Porque este mercado digital, como está concebido hoy, tiene esa problemática. La problemática que no vende valor y no tiene escasez. Es un tremendo problema y obviamente los que hacemos métricas en el mundo, estamos tratando de encontrar la ecuación correcta para que haya valor y haya escasez. Por escasez de la buena, significa que realmente, si hago una pauta en digital, realmente como anunciante voy a tener retorno sobre la inversión. Y estamos trabajando en eso. Es complejo. Aquí hay un paper que se llamaba ¿Cómo funciona la publicidad online? ¿Dónde está la relevancia del click? Lo hicimos en Estados Unidos. Y nos dimos cuenta de algunas cosas que vale la pena revisar. Ahora, pongámonos un poquito en el caso, en el caso de que alguien va en la calle, en Javier Prado, y ve un letrero que le encanta, o sea, realmente le llama la atención. Yo no he visto a nadie en el Perú que pare el auto, se acerca el letrero y lo toque. Que eso sería lo más similar a un click. Al CTR. Yo no he visto a nadie que le guste un aviso comercial en la televisión, y que esté tan contento, que le encantó, y se pare y toque la tele, diciendo que va a hacer un click. Tampoco he visto que cuando alguien va escuchando la radio en el auto, y le guste algo comercial, algún aviso, toque la radio diciendo que me gusta, o haciendo que, dando una acción de CTR, de click. Pero en digital se exige click. Y esa es una problemática que tenemos los que trabajamos en online, que no hemos podido sacar de la mente, a los anunciantes especialmente, que Internet es capaz de generar marcas valiosas. Yo si yo veo una muy buena pieza publicitaria, con un buen mensaje, con algo que sea relevante para mí, técnicamente yo me podría acordar de ese aviso comercial, de una marca, un celular nuevo, un buen plan, y quizás no hago click en el momento, pero cuando voy por la tienda, me acuerdo que vi ese plan, y pregunto, pregunto caminando, llega a la tienda, al promotor, ¿tienes el plan que vi en Internet? Ah, ok, y te lo vende. Te aseguro que nadie le dijo gracias al que hizo la campaña digital por haber generado esa venta. Entonces, estamos siendo un poco tuertos, o sea, viendo solamente con un ojo, respecto a la efectividad de las campañas digitales. Porque solamente estamos esperando que la gente haga click, y no estamos considerando que Internet es capaz de crear branding. Cuando hablamos de branding, hablamos de creación de marca. Cuando hablo de creación de marca, hablamos de que soy capaz de que la gente sepa que el producto existe, que la gente sepa que soy relevante y que soy importante para ti. Pregunta, dígame. ¿Pregunta? Esa excelente forma de trabajarlo. Cuando te das cuenta de que realmente te falta un pie en la medición para entender cómo Internet ayudó a la creación de la marca, uno desde antes de su campaña debería pensar, oye, en la tienda pregunta si la gente vio la campaña online, por ejemplo, en la tienda, o quizás pregunta si tú eras fan de la marca cuando llegaron a comprar, o pregunta si fue relevante la publicidad que hicimos, o tengamos un cupón que aparece solamente en digital y cuando la gente vaya con ese cupón tenga un descuento y logremos atribuir a digital esa venta. La forma de pensarlo, la forma de bajarlo a una táctica, la estrategia, a ustedes se le van a correr cosas mucho mejores que a mí, pero el mensaje clave es digital afecta a offline, digital crea marca y offline también afecta a digital. Y tenemos que entender que en el mundo la gente no está en burbujas. en el mundo las personas están, digamos, interconectadas con televisión, radio, vía pública, internet, y la sumatoria de impactos a nivel de pauta hace que la gente te recuerde tu marca, la tenga acá, que tenga top of mind, etcétera, y termine después adquiriendo tu producto. Todos los medios trabajan entre sí. Para algunos funcionará más digital, para otros menos, según el segmento, pero todo trabaja entre sí, interrelacionado. En este estudio, como les decía, nos dio algo muy interesante. En Estados Unidos vimos que hicimos un experimento de una pauta de una marca que quería branding, y a la gente que no hizo clic en la pauta, nos dimos cuenta que en un mes después de la pauta, el incremento cuando las visitas subió al sitio de la marca que hizo la pauta, subió 23%, versus la gente que no había sido impactada. O sea, vi una pauta, hice otra cosa, quizás dos semanas más me acordé de que vi esa buena promoción y me metí al sitio. Eso no se lo pagaron al medio, y eso no fue un clic. También nos dimos cuenta en este mismo experimento que en el mes siguiente, después de haber impactado a la persona con la pauta, las búsquedas de la marca en Google, Bing, etc., aumentó 13%. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Digital, con su publicidad en banners, video, sí genera branding, sí genera awareness, sí sabemos que es capaz de generar marcas valiosas. y se puede demostrar de esta manera. Sin necesidad de hacer clic, insisto. A ver, antes de este slide, técnicamente me gustaría ver si podemos ver un video muy simple. ¿Qué es? Peter, come take a look at this. Mr. Daniels, Mr. Daniels, look at this. The numbers, they keep getting bigger and bigger. Clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! ¡Ay! ¡Gracias! 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 more trees. More trees. I'll get you more trees. Hey, take a look at Woodful. Whoa, everything you've got on Woodful right now. You're right, I'm going to go. ¡Gracias! Es un poco exagerado, obviamente, que la gente compre enciclopedias solamente con un clic, pero el mensaje es, quizás el director de marketing, que tomó la decisión de solamente valorizar la métrica basada en CTR, obtuvo quizás excelentes resultados a nivel de clic, pero tuvieron dos problemas. Uno, no era el target correcto, porque el bebé no creo que le enciclopedias hasta un buen tiempo más. Y segundo, el negocio de ellos no es clic. El negocio de esa empresa era venta, y la venta realmente sucede cuando la caja registradora suena, no cuando te hacen clic. Muchas veces, por este tipo de errores a nivel de métrica objetivo, nos lleva a pensar que estamos haciendo las cosas bien, como la persona que estaba celebrando ahí que estaba vendiendo un montón, pero estamos midiendo mal. Técnicamente, aquí el mensaje creo más importante para ustedes sería, deberíamos estar midiendo lo que nos genera negocio. Lo que genera negocio la empresa debería ser importante de medir. Si no eres capaz de medir lo que genera negocio, tenemos un problema. Y CTR en sí, por sí solo, no es negocio. Es solamente el interés de una persona en el momento de hacer clic. Y clic va a depender un montón de cosas. Va a depender, por ejemplo, el mensaje del aviso comercial. Si yo pongo gratis, antenotario, iPads, voy a tener un CTR 100%, pero tuvo que regalar un montón de iPads. Entonces, hasta la tasa de clic podría ser algo que se puede manipular. Entonces, ese mismo estudio que les mostré hace un ratito, nos dimos cuenta de otra cosa, que podemos separar el mundo en tipo de sitios. Y vamos a ver, para la pauta que se estaba haciendo de gente que no hizo clic, en tres grupos. Sitios de contenido original, entendamos sitios con contenido profesional, fotográfico, hecho por periodistas, etc. Comparado con agregadores, portales, donde son agregadores de noticias, contra redes sociales. Y nos dimos cuenta que en los sitios de contenido original, de contenido profesional, la gente que no hizo clic, aumentó las búsquedas 37% en el mes siguiente. Y los sitios que fueron impactados en portales, agregadores de contenido, incrementaron 29%, y en redes sociales incrementó 30%. Aquí llega el primer mensaje. No es lo mismo cualquier contenido. Con esto estamos demostrando realmente que si el contenido es premium, el impacto es distinto. Entonces, para campañas de display, para campañas que esté apareciendo banner con tu marca, en el post, o sea, cuando ya terminó la campaña, yo voy a obtener mejores resultados a la hora de generar visitas al sitio el mes siguiente inmediato. Disculpen, de búsquedas. Estas es búsquedas. En cuanto a las visitas, el número, el mes siguiente, sin hacer clic, en sitios de contenidos original, era 43%. En sitios de portales, 21% de incremento sin clic, y en redes sociales, 17%. O sea, nuevamente, los sitios de contenido original, al parecer, tienen mucho mejor resultado a la hora de hacer publicidad de display con focos de branding, sin presencia de clic. Entonces, digamos, en el caso 1, la lección 1, la invitación es ir más allá de lo evidente, porque generalmente lo que vamos a exigir como anunciante o como agencia, muchas veces, incluso el medio, solamente la gente a veces piensa que quiero CTR. Tenemos que exigir más de las campañas digitales, el objetivo en sí no es el CTR, el objetivo es lograr que la gente te tenga en la mente, el objetivo es que la gente termine comprando. Si compra online, es bolsillo izquierdo, si compra offline, es bolsillo derecho. Lo importante es que sea el mismo pantalón. Y tenemos que tratar de, obviamente, tener un sistema, idear un sistema de medición que me ayude a entender cómo digital afectó offline. Y con eso tendríamos un modelo para ver la real contribución de digital al ROI, al retorno sobre la inversión de la empresa. Las cookies. Segundo punto. Las cookies, dije que eran pequeños rastreadores que quedan en los browsers, que nos ayuda a los que hacemos digital a identificarse la persona en la misma que se está metiendo en el Chrome, en el Safari, etcétera, en el navegador, mañana, pasado, el día siguiente, etcétera. Y eso todos lo usan. Todos usan las cookies. Y las cookies viven dentro de los browsers. Entonces, en mi browser, en mi Chrome, por ejemplo, me meto a un sitio hoy y me meto mañana, las cookies me permiten identificar que es el mismo navegador. El problema es que internet, a nivel de la medición de campaña, se basa justamente en estas cookies. Y no es perfecto. Les puedo decir que el 29% de los usuarios de Latinoamérica borran cookies. Uno va a las opciones del navegador y borran cookies. Borrar cookies uno lo puede hacer por bastantes razones, por seguridad, no quiere que te traqueen. A ustedes les puede pasar, por ejemplo, que debe haberles pasado alguna vez. Quieren comprar un pasaje aéreo, después de tantos días que les mostraron la pauta, lo terminaron comprando, viajaron, tuvieron hijos, se casaron, etcétera, y la pauta sigue apareciendo, la misma, ¿no? Como que si ustedes no hubieran viajado. ¿Qué pasa? Técnicamente la cookie está diciendo que tú tienes un interés en viajes y te va a salir la pauta hasta que realmente, hasta que borres las cookies. Si borras las cookies, esa pauta te va a dejar tranquilo. Pero si no la borras, te van a ofrecer el mismo producto aunque lo hayas comprado 10 veces, por si acaso. Y las cookies de medición, las cookies que dejan Google Analytics, las cookies que dejan terceros que miden, incluyendo AdServer, son eliminadas hasta casi un 40%. Cuando uno borra la cookie en su computador, le está diciendo al sistema de medición reseteame como usuario, ya no existo para ti, me muero y me creo nuevamente como alguien nuevo. Entonces, hacer el target a la persona correcta cuesta bastante con este sistema. ¿Qué pasa? Pensemos en una campaña que dura 7 días, del día 1 al día 7. Aquí está la cookie que fue impactada por la campaña, esto lo mide el AdServer, como dije hace un ratito, esta persona borró la cookie y la campaña me impacta de nuevo. La persona borra la cookie nuevamente y me deja una tercera cookie. Y acá el AdServer lo que va a decir es que tu campaña, señor anunciante, impactó tres personas y cada una le impactó con frecuencia uno, uno cada uno, 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 uno. Pero realmente a nivel digital esto fue una persona de carne y hueso que fue impactada tres veces y cambia bastante la lectura de los datos en ese caso. Esto no implica que el AdServer esté mal hecho, simplemente que la metodología de medición es así, solamente hay que reconocerlo. otro problema en la casa tenemos computadores que son compartidos. En mi casa tengo una computadora en la cocina y lo puede usar mi hija, mi hijo y mi esposa y yo. Hasta la nani podría usar la casa, la computadora de la casa y eso implica que cuando estoy entregando la pauta podría estar impactando a la persona incorrecta también y en digital es muy difícil de determinarlo. En el caso de Europa casi la mitad de los computadores son compartidos por más de una persona, una, dos o más personas. Y acá hay un dato para los que midan su sitio, estimamos en Latinoamérica que la métrica que te dice un Google Analytics o cualquier herramienta sensal Digital Analytics o Omnitor cualquiera te amplifica la cantidad de personas en promedio 2.4 veces por mes. O sea, si tu herramienta dice que tienes 2.400 usuarios técnicamente tienes 1.000 de carne y hueso. Y si el reporte del AdServer dice que impactaste 3.500 personas técnicamente impactaste solamente 1.000 en medio Latam. Y la frecuencia de impacto cuántas veces te impactaste el promedio por persona la estás castigando 3.5 veces también. O sea, tenemos un problema grave de medición ahí. Tercero, hay un ingrediente nuevo. El ingrediente nuevo de Pauta se llama visibilidad de campaña. Y ahí tenemos un desafío bastante importante porque porque hace un rato les dije que una de las problemáticas más grandes de internet es que no hay escasez. O sea, poner un aviso comercial en un sitio adicional realmente tiene un costo casi cero. Si nosotros consideramos este término visibilidad y exigimos al medio que entregue Pauta solamente que tenga oportunidad de aparecer en pantalla estamos solucionando la medición. Hoy día te cobran técnicamente por cualquier tipo de impresión entregada sea vista o no sea vista y creo que la solución para esto es solamente medir lo que tenga oportunidad de ser visto. Otro problema sería el tráfico inválido. El tráfico inválido son todos los robots que se crean en internet para buscar contenidos etcétera y eso no es tráfico de personas eso es tráfico de robots y no tiene que ser considerado a la hora de medir Pauta. Entonces visibilidad es que el anuncio aparezca en la pantalla del usuario si esta es mi pantalla de usuario y esto es un banner decimos que esta pieza fue vista. Si esta pieza se cargó acá abajo fuera de la pantalla ok y la gente no hizo scroll hacia abajo ese espacio publicitario de acá no tuvo oportunidad de ser visto y no debería incluso ser cobrado. Hoy día quizás este espacio de acá se vende al mismo precio que el espacio de acá y está mal. Los medios deberían saber que este espacio vale mucho más que este o quizás la gente lee los comentarios de abajo de un sitio y los espacios de abajo son mucho mejores que el de arriba por el tiempo que está pasando en exposición el banner abajo pero cada medio debería manejarlo y uno debería ser capaz de comprar valor y no comprar basura. Les puedo decir que en promedio en el mundo menos del 50% de las piezas publicitarias tienen oportunidad de ser vistas. En Perú más o menos la inversión publicitaria la calculamos en unos 100 millones de dólares 120 millones de dólares en digital. Si la mitad puede ser visto estamos hablando que hay 60 millones de dólares en Perú que es basura. Basura porque no siquiera se puede ver. En televisión yo compro un aviso a las 9 de la noche y me paro frente al televisor en el canal que compré el aviso a las 9 de la noche y ahí está tu aviso. En digital no se puede controlar tanto. Entonces en Estados Unidos ya se está exigiendo muchas veces la compra de espacios visibles le llaman costo por millar visible y no un costo por millar cualquiera. ¿Cómo responde el medio? El medio dice bueno, si queremos visible es como comprar carne sin hueso y sin grasa entonces no puede ser el mismo precio de antes y ahora sí el precio tiende a subir porque los anunciantes deberían ser inteligentes y empezar a decir me quedo con lo que se ve y voto lo que no se ve no me sirve aunque cueste 0.1 es dinero a la basura y ese espacio visible sí tiene que tener mejor valor y sí debería generar más interés de los distintos anunciantes y así que es un mercado con escasez y se soluciona la problemática que les dije al principio. Dígame. puede ser la misma persona viéndolo varias veces no sé cuál será la regla del aviso que compraste Facebook también está instalando temas de viability que se llama visibilidad pero generalmente la gente habla más de impresiones servidas o sea que hayan estado listas en el browser para que alguien las vea visibles implica que realmente llegaron a la pantalla entonces la pregunta sería cuántos de esos eran visibles los visibles genera impacto lo que no es visible no genera impacto si vamos por Javier Prado y veo un letrero con una sábana blanca a mí no me gustaría pagarlo no me gustaría porque no hay impacto ¿no? pero eso pasa en digital en digital estamos pagando cosas que no se ven y ese es un problema dígame potencialmente porque uno sería audiencia cuando hablas de audiencia la herramienta estamos hablando de personas impactadas entonces quizás yo fui impactado por ese aviso y estuve en Facebook un montón y quizás fui impactado 10 veces entonces sería usuario 1 frecuencia 10 las vistas de YouTube también dice views o vista y quizás yo soy tan fanático de la canción y la puse 100 veces en la noche entonces soy un usuario frecuencia 100 no son personas las vistas no son personas ¿ok? entonces visibilidad creo que es una solución al mercado a nivel de generar escasez o sea las impresiones buenas son pocas segundo punto importante si ustedes ya están trabajando en digital a nivel de pauta o van a trabajar sería ¿cómo cuido la seguridad de marca? la seguridad de marca significa evitar que mi marca aparezca en sitios que yo no quiero por ejemplo mi marca en pornografía por ejemplo o cómo evito que si el contenido es negativo para la marca que aparezca mi marca en ese momento quizás el sitio es muy bueno me encanta el sitio pero justamente yo soy por ejemplo director de marketing online de Ford y veo que un auto atropelló a una persona y por decir auto de la noticia me presenta la publicidad de Ford pero está mostrando quizás una persona atropellada sin duda no es el mejor lugar para salir entonces deberían haber reglas de decisión que se dicen si el texto dice atropello evitemos que salga la pauta y eso se tiene que hacer en microsegundos y existen las herramientas para hacer eso y tercero tráfico en humano significa que todo lo que sea tráfico robótico clic robótico tiene que ser eliminado y tiene que ser limpiado porque los anunciantes no pueden pagar por eso tampoco hay robots buenos por ejemplo está el robot de Google que se mete en los sitios a entender qué contenido tienes y eso te ayuda a posicionarte en la web por el robot que son creados para generar fraude y eso no tiene que ser contado tiene que ser descontado a ver como en el ejemplo del video yo creo ojalá alcanzar la audiencia que quería en el caso del videito que vimos gente interesada en comprar enciclopedias no un bebé tengo que detectar el fraude tengo que aplicar seguridad de marca para que haya transparencia en la entrega y asegurar que fue visto cuando cumplo estas cuatro razones estos cuatro puntos estoy diciendo que estoy validando el impacto de mi marca y mi inversión tiene retorno por ejemplo y eso me generaría conversión on o off quizás yo estoy llegando a target por ejemplo a las personas que me interesan pero en China a nivel de edad si alguien de 25 años pero en China no me sirve quizás estoy en el sitio que más me interesaba pero el aviso estaba abajo la gente no hizo scroll y no me sirve tampoco eso es que descontarlo entonces el valor de la pauta para ustedes debería tener estos cuatro indicadores que haya llegado la persona correcta que hayamos evitado fraude que sea seguro para mi marca y que genere visibilidad o sea que haya sido impactado a la gente en su pantalla y no sea un letrero tapado con una sábana como dije hace un rato y eso lo llamamos impresión verificada o sea una impresión que realmente revisamos que haya pasado todos los controles de calidad y esto sí lo pago obviamente no va a valer lo mismo que antes porque ahora estamos limpiando todas las problemáticas que teníamos antes entonces y esas impresiones verificadas deberían ser más escasas entonces cambiaría un poco el mundo ahí entonces si lo vemos como gráficos la impresión tiene que ser visible en geografía correcta en el país correcto seguras para la marca a personas a humanos no a robots y dentro del target que yo quería eso debería ser mi foco hacia adelante respecto a las pautas que estoy haciendo en digital el tema del fraude el tráfico inválido es mayor de lo que pensamos les voy a dar un dato en promedio el 30% de todo el tráfico en internet es hecho por robot 30% por robot que están buscando contenidos por robots que están buscando datos es un montón entonces aquí comparamos sitios premium que es lado de acá a nivel de contenido y que nivel de tráfico inválido tenían versus sitios que no crean contenido sitios no premium y nos dimos cuenta que en el caso de los sitios premium el 90% de ellos tenía menos de 5% de tráfico inválido 10% tenía entre 5 y 25% y casi nada más del 25% en los sitios no premium que son agregadores de contenido o sitios que no generan contenido propio nos dimos cuenta que los que bajaban los que tenían bajo 5% eran 63% de ellos entre 5 y 25 27% y casi el 10% de ellos casi el 10% de ellos tienen más del 25% de su tráfico inválido piensen 25% de sus páginas generadas por robot y si ustedes compraran publicidad en esos sitios con tráfico inválido acá significa que están sirviendo publicidad de robot y eso no vale no sirve los robots realmente incluso pueden hacer trampa o sea y el problema de eso es que incluso los robots se pueden disfrazar de personas simular personas para que se les sirva pauta también y eso es un escenario bastante complejo y eso es fraude ¿no? ¿qué estamos viendo en Estados Unidos? estamos viendo que ya está cambiando la correlación entre visibilidad de los anuncios versus CPM costo por millar o sea ya estamos dándonos cuenta que en Estados Unidos se están exigiendo tasas de visibilidad altas y con eso los precios están subiendo y sería casi una digamos una buena noticia para los medios también porque casi es la única forma de existir de subsistir acá este tema de visibilidad en sí nació en Estados Unidos en 2011 acá en Latinoamérica estamos perfecto estamos bastante atrasados en este tema de medición de visibilidad y les puedo decir que recién en Perú o en algunos países de Latinoamérica se están empezando con este tipo de mediciones y esto sí está marcando la pauta hacia adelante y sería una recomendación súper importante para ustedes que seamos capaces de exigirlo si la pauta insisto no es visible no estamos logrando las métricas el empate me voy rápido por tiempo me voy me voy a algunas ideas seguridad de marca aquí dice salió una publicidad en el mundo puto es que dice el caballero de la noche tanto y aquí la marca X del cine y abajo dice un sujeto enmascarado mató a 10 personas no era el mejor momento para que apareciera la pauta o aquí dice al menos 3 muertos cuando se cayó el crucero ¿se acuerdan el crucero de Italia? y al lado dice el crucero de sus sueños haga el booking ahora eso pasa en digital y tenemos que tener cuidado porque a nuestra marca no pase eso o sea esto daña la marca ok a ver lección 4 comparar y justamente le decía hace un ratito ejemplo en el país donde trabajo que es México menos del 50% de las impresiones son vistas 53% el dinero la basura y solamente 35% de las impresiones están llegando al target correcto entonces tenemos una tarea muy importante en digital para llevar estos números hacia arriba esto implica que la mitad del dinero se lleva al tacho lección 5 era optimizar aprovechen que internet se optimiza aprovechen que tienen los datos en real time si no su dinero también lo están perdiendo no tiene sentido tener pautas sin optimizar y en digital es barato estar viendo métricas día por día aprovechen esa característica y creo que es importante también la lección 6 los medios se fragmentan hoy día tenemos la gran problemática de la medición multiplataforma la gente consume contenidos donde quiera no puedes regularlo solamente a un solo dispositivo entonces por ejemplo en España 66% de los usuarios tienen multidispositivo en México calculamos recién que nos dio 44% si tú no tienes oferta de servicios para móvil de aplicación para tablet y para pc no existes y si lo tiene tu competencia técnicamente va a ganar tu competencia simplemente porque está generando digamos interés en distintos dispositivos y a ti solamente estás pensando por ejemplo en desktop en pc los usuarios no lo puedes meter solamente a un frasco no lo puedes encapsular pueden elegir pauta por donde quieran y pueden consumir también los sitios por donde quieran entonces técnicamente si quieres estar en línea de decisión tiene que estar en smartphone tablet pc incluso ahora internet tv también ese es el resumen recuerden que vimos click cookies transparencia compararte con la competencia optimizar la ejecución y que el consumidor es multiplataforma estas recomendaciones creo que son básicas para que ustedes puedan hacer su estrategia hacia adelante a nivel de digital y evitar los errores que se están cometiendo en todo el mundo y exijan yo creo que el mensaje más importante ahora es exijan calidad en digital porque digital es tan medible que tiene la capacidad de exigir que los resultados sean digamos positivos y que también los midan el que no mide no optimiza y si no somos capaces de optimizar realmente estamos dejando dinero en la mesa entonces les agradezco el tiempo si quieren descargar este estudio se llama lecciones aprendidas está en comscore.com slash l-a-t slash lecciones aprendidas ya está todo el estudio para que lo puedan descargar para que puedan descargar si le van a pedir automáticamente un mail corporativo porque realmente un gmail no va a funcionar si no tienen se lo piden un amigo es comscore www.comscore comscore.com slash l-a-t slash lecciones aprendidas si quieren seguir la empresa en twitter es arroba comscore latam y con gusto y también podemos seguir la conversación les agradezco mucho disculpen que me pasé y bueno ojalá que sigan digamos aprendiendo en el tiempo y aplicando lo que han aprendido muchas gracias aplausos